No sé, el güerito es el que trae el tour. Ahora sí que el güerito es tour. Así como esta Yuri que trae su Euphoria Tour, ahora traemos el güerito es tour. Bonito viaje, muchas gracias. Ay, gracias. Pues es que ando de fancy, pues que hace un frío de la tostada, querido público. Pero bueno, por favor, denos like, compártanos. Estamos totalmente en vivo. Y recuerden que estamos aquí para ustedes. Oigan, pues vámonos a otro tema. Y fíjense que vaya que el productor Hugo Mejuto, ya como que no le está funcionando mucho el proyecto de las grandiosas. Tanto pleito que ha tenido con las cantantes. Mira, ya se peleó con María Conchita. Ya ven que María Conchita dijo, a mí me anda promocionando y yo ni voy a estar. Y ya la sacó. Ponme la publicidad, Rubencito, por favor. En donde ya vemos que ya no está María Conchita Alonso. Con Dulce también salió del pleito y ya no está Dulce tampoco. Con Rocio Banqués se había peleado y ya regresó a la Banqués. Pero bueno. Ahí estamos viendo. Ahorita ya metió a Lisa Villarreal. También metió a Alejandra Ávalos. ¿Pero qué creen? Fíjense que ya están vendiendo los boletos al 2x1. ¿No? Ahí están aplaudiendo. Eh, eh. No, es que están corriendo las palomas porque se come la comida de la gente. Entonces, este, ¿qué les iba a decir? Ah, entonces los boletos, pues desgraciadamente, lo están vendiendo al 2x1. Ahorita seguramente nos van a poner la imagen porque traigo un poco de retraso menstrual. Ay, creo que estoy embarazada. No, no es cierto. Entonces, este, bueno, ya estamos viendo para el 2 de febrero. Pero yo les voy a decir una cosa. La verdad es que yo, hay grandes, este, personalidades dentro del show. La verdad, mire, está Alejandra Ávalos, que canta espectacular. María del Sol, Alisa Villarreal, Rosa Banquez, y está por ahí también. Creo que es Janet, ¿verdad? Janet, del muchacho, de los ojos tristes. Vamos a apoyar a la producción porque, la verdad, es un muy buen evento. O sea, la verdad es que el concierto está padre. Digo, yo sé, a mí difícilmente me cuesta ubicar a Grandiosa Dulce, pero de que, miren, hay mucho talento, hay mucho talento. Así que, bueno, vayan, compren sus boletos, disfruten mucho el show. La verdad es que, Hugo, no es por nada, pero trabaja mucho para llevarles a ustedes un show de calidad y seguramente va a estar espectacular. Así que, pues, bueno, este, al parecer van bajitos. Ya cuando alguien venda el 2x1, sus shows previo a, con muchas anticipaciones, porque seguramente no ha habido mucho movimiento de boletos. Pero, bueno, vamos a verlos. ¿Qué les parece si vamos a ver a las grandiosas? En la Arena Ciudad de México, este 2 de febrero, porque va a ser increíble. Pero, Hugo, ya no te estés peleando, compadre. Ya no te estés peleando con las artistas. Ay, no, no, no. Esto parece marido y mujer, ¿verdad? Hugo Mecuto y las cantantes. Pero, bueno, ahí ojalá y, este, sí, sí llenen, porque la verdad creo que hacen un show con bastante calidad y Hugo trabaja mucho con sus artistas para poderles ofrecer al público algo muy bonito. Y la verdad es que yo he ido y está muy padre el show. Pero, bueno, oigan, ¿qué creen? Nos da mucho gusto esta noticia porque fíjense que se acuerdan que Paulina Mercado, conductora de Sal y Sol y novia de Juan Soler, había comentado que tenía un pequeño tumor en la cabeza y que tenía que ser operada. Y la verdad, bien valiente Paulina, este, al momento de platicarlo, lo abrió en su programa de televisión. Todos los compañeros, su público, su familia han estado con ella en este duro momento. Ya se llevó a cabo la operación. Y hay muy buenas noticias. Y, Paulina, eres una guerrera y me da mucho gusto, hermosa, ver que todo salió muy bien. Vamos a ver qué nos cuentan Paulina Mercado y Juan Soler. ¿Cómo están? Miren esa... ¡Suscríbete al canal!